Los soldados solo pueden ingresar a partir de los 18 años de edad. Yo me pregunto, ¿qué hace un muchacho a partir de los 16 o 17 años que termina el colegio? Y quiere servir a la patria, en el ejército. ¿Qué hace? No va a poder porque tiene ese año que trabajar o tiene que estudiar y después ya no entra al cuartel. Lo que vamos a hacer a esos muchachos que terminen su secundaria, sean menores de edad, quieran entrar a servir al ejército, se presenten, inmediatamente los mandamos al programa DECA 18 y entran a seguir una carrera técnica de 2 a 3 años y al término de esa carrera entran a hacer su servicio militar. Ya como mayores de edad, pero con una profesión, con una carrera que le va a permitir también mejorar la calidad de nuestro ejército porque va a tener tropa calificada y estos muchachos cuando salgan con los conocimientos de una carrera, más la disciplina militar, van a ser emprendedores, van a ser microempresarios y van a salir a la vida civil con mejores herramientas para defenderse que lo que hoy día tienen los licenciados que muchas veces salen y no tienen una preparación. Por eso nos vimos obligados a crear el programa DECA licenciado.